suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona sergi roberto podría tener destino para la próxima temporada el girona le ofrece un contrato de un año con otro opcional como sabemos el capitán de barcelona acaba contrato en verano y el barça pues no lo va a renovar y todo apunta y salvo sorpresa que sergi roberto jugará la próxima temporada en el club catalán seguimos con la actualidad de nuestro barcelona ansufati desea volver en verano para triunfar en el barcelona sin embargo como sabemos xavi no cuenta con él y todo apunta que va a acabar jugando la próxima campaña en su ex equipo el sevilla el objetivo del barça es traspasarlo al club andaluz una cifra que ronda los 30 o 35 millones de euros y ahora vamos con lo más viral de la rueda de prensa que ha dado xavi ayer el egarese reconoce que se ha equivocado en anunciar su marcha en enero muy importante vamos a escucharlo monsel morrí de catalunya ràdio la meva pregunta és per per l'entrenador xavi hernández parles d'aquests motius que t'han decidit a continuar a la banqueta però els motius pels quals vas decidir que no volies continuar i continuen sent és a dir la pressió serà la mateixa l'equip continua estant en construcció i a més a més tu mateix vas dir aquí que si no guanyaves títols plegaves no sé què et genera això i fins a quin punt t'ha costat prendre aquesta decisió marci sí sí no ha sigut una decisió evidentment senzilla ni fàcil perquè el mes de gener ja li vaig transmetre'm al president d'eco i tota la junta rafa creia que era el millor pel club i en aquests moments les circumstàncies han variat han canviat penso que és el millor pel club aquesta continuïtat ho vam parlar ahir molt molt directament amb el president sobretot a casa seva penso que el projecte no està acabat penso que tenim moltes opcions que el projecte segueixi sent guanyador ja ho vam fer en el meu pràcticament segon any del càrrec i estic convençut tinc el convenciment és el que diu el president convenciment penso que tinc tota la il·lusió del món ha canviat ha canviat aquests tres mesos m'han fet veure tot i sabent els jugadors que és part molt important d'aquesta decisió que jo marxava doncs que han estat amb l'estaf ens han donat tota la confiança he parlat molt amb ells i creuen en tot això i això m'ha fet canviar d'opinió i per tant com rectificar els de savis doncs aquí estem per rectificar i no tinc cap problema ja vaig dir que no era un tema d'ego que no era un tema de diners que és un tema de club estímulo al Barça i li vaig dir al president dic mira em veig capaç penso que hi ha un projecte hem fet debutar molta gent jove tinc l'energia tinc les ganes i veig l'afició contenta orgullosa tot i perdre que això no és fàcil a Can Barça per tant penso que és un còctel de de raons que em fa decidir de continuar i sobretot la confiança del del president i de i de i d'eco això és evident també dels jugadors però si ells ahir els hi vaig dir si no és un tema de ni de diners ni d'ego si veieu que no sóc la persona doncs no passa res jo ho deixo i ja està però vaig veure la confiança de tothom i per tant per això estem aquí Què tal? Molt benes David Bernabeu diaris per Sport TV a mi preguntes per a per al míster no te voy a preguntar por el cambio de opinión porque evidentemente todo el mundo tiene derecho solo faltaría cambiar de opinión pero recuerdo que cuando diste los motivos básicos por los que entendías que lo mejor era irte el 30 de junio hablaste básicamente de asuntos relacionados con con el tema del entorno ¿no? de lo agitado que estaba el entorno de que sentías que el proceso no te compensaba y llegaste a decir que el que viniera seguramente en tu sitio le pasaría exactamente lo mismo ¿no? entonces yo te pregunto de cara al año que viene cuando haya un momento difícil que los hay siempre en una temporada se puedan perder dos tres partidos seguidos y haya ruido ¿cómo has pensado que vas a gestionar este asunto con relación al pasado reciente? sí pero yo tomo la decisión por el bien del club pienso que mi decisión en aquel momento va a mejorar en en todos los aspectos a nivel psicológico a nivel incluso físico a nivel de grupo a nivel de club de de tranquilidad para trabajar ¿no? por eso la decisión y ahora las circunstancias han cambiado el año que viene pues tendremos que lidiar si la situación va mal con todo esto pero conozco el club no es no era el motivo principal el entorno ni la presión sino ya no hubiera empezado este este cargo ¿no? sigo con la máxima ilusión en muchas circunstancias me han hecho ver el cambio de opinión el rectificar y aquí estoy con la máxima ilusión para 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 seguir ganando para que el proyecto sea ganador buenos días Josep Capel de Radio Nacional aquí buenos días en mi pregunta es para Xavi comentabas hace un momento que eres un hombre de club y que siempre has tomado las las decisiones pensando en que era lo mejor para para el club más incluso que que para ti no te voy a preguntar por las razones porque ya los lo has explicado pero sí que me gustaría que me dijeras si tres meses después crees que la decisión que tomaste no que te hayas arrepentido porque si la tomaste es porque tú creías que lo mejor del club pero visto los resultados finales final tres meses después crees que la decisión que tomaste entonces fue equivocada o no gracias bueno yo pienso que fue la la correcta y lo que necesitaba el equipo era un cambio y el club un cambio de rumbo en ese sentido no lo hice de corazón por el bien del del club en general no lo hice a nivel de puro egoísmo para mí todo lo contrario lo hice para para el bien del club y así se lo transmitía al al presidente no a partir de aquí bueno sí equivocada porque ahora siento realmente todo lo contrario siento que el proyecto no se ha terminado que necesitamos creo que estabilidad que la gente joven que le hemos dado la oportunidad pues creen en nosotros no no sólo la gente joven sino toda toda la plantilla me ha dado su apoyo son las razones principales y evidentemente la confianza del presidente y de deco si no esto no tiene ningún sentido entonces pues me hace recapacitar y que tengo la fuerza y la energía para para seguir adelante nada más las circunstancias han cambiado y muchas veces lo ves de una manera y otras de otra y por eso digo que rectificar no dicen que es de sabios pues aquí estamos para esto ojalá le vaya bien a xavi para bien del barça y de todos los culés ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club aseguran que xavi acaba de pedir al barça el fichaje de tres cracks para volver a ganarlo todo la próxima temporada se trata de un brutal lateral izquierdo como sabemos yo cancelo no va a seguir en el barcelona y alejandro valde necesita competencia en esa posición un pivote top mundial y un súper delantero ya que le van dos que estará en el mercado en verano esos tres cracks son el todavía lateral izquierdo del bayern everkusen internacional con españa y ex canterano culé grimaldo como sabemos grimaldo ha sido el mejor lateral izquierdo de alemania y uno de los mejores de europa el mejor volante del mundo el alemán joshua kimmich le queda sólo un año de contrato y forzará su salida para jugar en el barça la próxima temporada y y por último y aquí viene verdadero bombazo el súper delantero argentino y campeón del mundo con la albiceleste y todavía jugador del manchester city la araña julián álvarez como sabemos la araña julián álvarez ha perdido protagonismo en justamente esta temporada en el manchester city y cuentan que va a forzar su salida para jugar en el barça la próxima temporada eso sí no se sabe todavía si lo va a hacer en calidad de cedido o será fichaje estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos